¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos en aviso amarillo y naranja por altas temperaturas en la mayor parte del interior peninsular y tenemos que estar pendientes también de las tormentas que tendremos a lo largo de esta tarde. Hoy alcanzaremos cifras de 42 grados en Badajoz, 40 en Cáceres o 39 en la Comunidad de Madrid. Y como decíamos antes, para esta tarde tendremos chubascos que podrán ser localmente fuertes y que comenzarán en el sureste peninsular y se irán extendiendo por toda la meseta sur y también por el sistema central. Tendremos en aviso naranja por altas temperaturas toda la zona del Valle del Guadiana y Valle del Guadalquivir y también la zona del Valle del Ebro donde alcanzaremos los 40-41 grados de máxima. En cuanto a las imágenes que nos llegan desde el Meteosat, observamos como tenemos un ambiente generalmente despejado salvo algunos intervalos nubosos en la zona de Asturias, también Galicia y nubes bajas en la zona de Ceuta y Melilla y de las Islas Canarias. En cuanto al mapa de superficie, observamos como esas altas presiones se van extendiendo por toda la península dejando un tiempo mucho más seco con esa subida de las temperaturas de la que hablábamos antes. De cara a esta tarde tendremos un ambiente generalmente despejado en la mayor parte de la península salvo nubes de evolución en el sureste peninsular que vendrán acompañadas de chubascos que serán localmente fuertes sobre todo en las sierras de Castilla-La Mancha y también Jaén y Granada. De cara a mañana por la mañana tendremos un ambiente generalmente despejado en la mayor parte de la península salvo algunos intervalos nubosos en la zona de Asturias y de Galicia. De cara a mañana por la tarde tendremos nubes de evolución en el norte y en el este peninsular que vendrán acompañados de chubascos que podrán ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas de la jornada de mañana, las mínimas seguirán siendo altas alcanzando cifras de 23ºC en Cáceres, 22ºC en Ciudad Real o 25ºC en Madrid por lo que tendremos noches tropicales y en cuanto a las máximas alcanzaremos cifras de 39ºC en Jaén, 38ºC en Albacete o 34ºC en Valencia. Y esto ha sido todo por hoy, para más información no duden en consultar nuestra página web.